Las palabras del presidente Boric reflejan en buena medida el resultado o el sentimiento del gobierno chileno a propósito del resultado en la elección del Consejo Constitucional de Chile del pasado domingo. Cuando Boric dijo que lo que les había pasado posiblemente era que no se habían escuchado lo suficiente entre personas que pensaban distinto, ese resultado, digamos, muestra el contraste o esa expresión muestra el contraste entre lo que fue la elección de la primera convención constitucional en donde de los 155 escaños que existían para esta convención, la mayoría fueron obtenidos por coaliciones como Apruebo Dignidad y gente que había promovido fuertemente el estallido social y el resultado de este Consejo Constitucional que eligió a 50 consejeros, en su mayoría representantes de la derecha y la ultraderecha chilena. En el caso de un partido como el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, obtuvieron casi el 36% de los votos, eso son más o menos 22 escaños de esa convención constituyente y en el caso de una coalición como Chile Seguro, que es una coalición de la derecha, se obtuvo más o menos el 28%, estos dos porcentajes sumados crean una gran mayoría que contrasta con la coalición impulsada por el presidente Boric, que obtuvo más o menos el 28% y que al momento de mirar la balanza de pesos y contrapesos entre estas dos ideas posiblemente respecto a qué constitución necesita Chile, obviamente sea la derecha y la ultraderecha chilena la que tiene la mayoría al momento de tomar las decisiones del articulado de esta propuesta de constitución que obtendremos. Las causas que posiblemente podrían explicar, entre muchas otras, yo seleccionaría dos. La primera, la desafección del pueblo chileno respecto del proceso constituyente, obviamente el efecto del rechazo anterior tuvo un impacto significativo, obviamente el efecto de los medios también respecto de las nuevas ideas que traía la derecha asociadas, digamos, a ese rechazo. Y un segundo factor que es bien interesante, quizás incluso novedoso para el análisis de la política chilena y es cómo la derecha insertó el tema de la seguridad como un elemento clave para pensar una de las motivaciones de base, ya no quizás ambas las demandas sociales, sino la seguridad del país a propósito de los elementos centrales de esta nueva constitución. Estos dos elementos, la desafección de la población hacia el proceso constituyente y esta ventana de oportunidad de la izquierda de incorporar la seguridad urbana, el tema del microtráfico, el tema de la inmigración ilegal, se convierten entonces en dos causas importantes para pensar ahora los posibles impactos de este resultado. El primero, obviamente, el impacto sobre el gobierno de Boric, su gobernabilidad, la viabilidad de sus reformas y el apoyo que va a tener el gobierno de Boric en lo que le resta de su mandato para llevar a cabo reformas que en buena medida estuvieron inspiradas también por las demandas del estallido social. Lo segundo, que es un elemento medio paradójico o muy paradójico, que es la pregunta de qué va a hacer el pueblo chileno con este nuevo proceso constituyente si el proceso constituyente nació fundamentalmente de la intención de dejar a un lado, dejar atrás la constitución de la dictadura de Pinochet. Ahora lo que el pueblo chileno tendría que pensar es cuál sería en buena medida este proceso que llevaría o a mantener la constitución de la dictadura de Pinochet o reemplazarla por una constitución impulsada, orientada y redactada por la derecha y la ultraderecha chilenas. Eso no solamente es un interrogante para los chilenos, sino también para una región que luego de procesos electorales que llevaron al triunfo de Petro en Colombia o de Lula en Brasil, plantean la idea de qué podría pasar con la región y particularmente con el proceso constituyente de Chile, que impulsó en buena medida estas transformaciones en este nuevo giro a la izquierda de América Latina.